Iker, pues ven, un mensaje le quieras mandar a todos los porterólogos que lo están viendo Pues que no lloren y cuando anotemos un gol, pues festejenlos ¿Qué onda gente de Porterología? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodolfo Pichardini Sean bienvenidísimos a un nuevo video Bueno, el día de hoy, como pudieron ver, nos vamos Ya estamos terminando de hacer la maleta, no el día de hoy, más bien el día de mañana Hoy es jueves 16 y mañana nos vamos a León, Guanajuato Porque Uno Keeper Shop, esta tienda tan grande y tan importante de porteros aquí en México Está organizando una posada, ya una vez fui hace dos años, en 2019 Creo que por la pandemia no hubo el año pasado Pero nos vamos a ir, nos vamos a lanzar También estoy aprovechando porque les platico que estoy empezando una marca de ropa Y un podcast con el nombre de Inconformes Aquí les enseño Y bueno, básicamente es porque me parece a mí que los Inconformes mueven al mundo Si no hubiera habido una persona inconforme con la vela No existirá la lámpara con el carruaje, no existirá el coche Pero bueno, eso es para otro video Así que vamos a terminar de hacer la maleta Y ahorita voy a relacionar con unos amigos de McDonald's Y nos vemos mañana tempranito Porque nuestro vuelo sale a las 9 de la mañana Así que hay que estar desde las 8 en el aeropuerto Así que buenas noches, nos vemos mañana Buenos días, son como las 6 y cuarto Y ya me he hecho un regadero, tengo que terminar la maleta Esta maleta y esa maleta en 15 minutos Y nos vamos Un par de buenas barajas No puede faltar Por cierto, ¿quieren ver un truco? Tenemos el Joto de tréboles Aquí lo tenemos y lo hacemos No, ya en serio, vámonos La última vez que vine fue hace un año y medio Era una presentación de Rinat, me parece Creo que ya es este Qué feo, cabrón Qué gusto, güey Que vienes, güey Ya sé, cabrón Bien nervioso, güey Estoy muy emocionado Pero nervioso todavía Parada, obligada, ¿no, güey? Los chilaquiles Y cada que venga salió Bueno, familia Llevamos aquí un buen rato Estuvimos platicando aquí con Severo El personaje Que creo que lo deberán reconocer Más bien, él me tendría que presentar a mí Yo no a él Pero estamos con Víctor Mi querido Víctor Por Todos TV De hecho, aquí podemos ver Su merch Ya, güey, listo Vamos a darle a esta posada Y vamos a hacer varias cosas ahí juntos Sí, vaya que sí Vaya que sí La verdad es que ya extrañaba estar en la parándula Día uno Aquí también está Jodgar Dale, pues Saludito para toda la banda El músico Tenemos aquí a un nuevo integrante de la banda ¿Cómo te llamas, Carlos? Carlos Damián Charlie Damián para los compas Y... Y, güey ¿Charlie de qué? Charlie Damián ¿Cómo te podemos encontrar, Charlie? Instagram Ultra Keepers ¿Cómo es? ¿Alguien se sabe la rola de Harry Potter? Yo me he ido de las patas No, pues es la misma, güey Esta escuela parece Hogwarts Está increíble, ¿verdad? Venimos aquí hace dos años al evento A este evento Justo Él es de... De largo De chingón Estamos aquí medio desnudos Pero ya nos vamos a poner nuestra playera Ya estamos listos, ¿no? Hasta salimos en la playera, ¿ya viste, güey? Espera, a ver, ahí ponte Portología, dentro del área Goleros, porteros TV, Ultra Keepers, ¿no? ¿Listo o qué? ¿Unas palabras? Bueno, contento de tenerte aquí otra vez Ah, yo también Otra posadita más, vamos a darle a ver qué sale Efectivamente, ahorita voy a dar una especie de charla La premisa es en la portería como en la vida Estamos listos, la neta, este tipo de cosas me da miedo hacerlas Pero justo por eso creo que la tengo que hacer Porque somos inconformes ¿Estás listo? Listo, güey Di una conferencia una vez hace dos años Bueno, conferencia, a ver Una plática Qué nervios Va parte dos Entonces, lo que yo les quiero decir es Que no se queden con una idea de... Entonces, cuando tú entiendes de verdad Que el error es un costo Que viene con Que es algo que a fuerza va a suceder Empiezas a jugar de otra manera Porque entonces Tú ya no juegas para no cagarla Porque no a veces No a veces Al menos a mí me pasa muchísimo De jugar para no regarla Entonces, te limitas muchísimo Ya tuvimos nuestra plática A ver, ¿cuál fue tu...? Tienes que decir la neta, güey O sea, ¿cómo salió? ¿Cómo salió? No, bien, güey La neta, muy chido, güey Yo hasta me motivé, padre Yo dije, no mames Que nadie te diría que no puede Es que nadie me diría que no puedo Ay, me leí Sí, ¿cómo la viste, Charly? Casi me salía la lágrima ¿Sí? Me siento Cristiano Ronaldo en esta Se me marcan los... Muchos músculos No, creo que salió bastante bien Creo que salió bien Tengo que mejorar cosas, claro Me gustaría armar una buena conferencia Incluso explorar esa posibilidad Ya nos estamos cambiando aquí para entrenar Tengo muchas ganas Y el día de hoy vamos a entrenar algo Que todavía no sale Es un modelo nuevo de HO Se llama Legend La neta está... Y esta es la versión SSG Porque la versión Elite Todavía no la puedo mostrar Pero es una locura La neta estoy muy contento Estoy muy agradecido Extrañaba esto, sinceramente Extrañaba ver a la gente Ver a los porteros Y pues nada A Pablo Uno Keeper Shop Muchísimas gracias Por la oportunidad de estar por acá Y vamos a ver qué tal sale Tengo ganas de patear Tengo ganas de lanzarme Me lastimé el espal en la semana Cargando las cajas Espero que no suceda nada grave Pero bueno ¿Qué, Vic? ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? Bien, güey ¿Emocionado? Agárrales Ya, güey Tengo ganas de entrenar ¿Cómo estás? ¿Todo bien, mi rodo? Cuando gustes Te paso unas rutinillas Para que andes al 100 Sí me hace falta Claro está, güey Claro está La neta está bien, güey ¿Estás listos o qué? Iker, ¿qué esperamos De la pasada del día de hoy? Pues bien Solo quise visitarte Pero eres mi fan número uno Me suscribo siempre Cuando tengo un nuevo teléfono ¿A la porterología? Sí ¿En serio? Chógalas, güey Iker, pues ven Un mensaje le quieras mandar A todos los porterólogos Que lo están viendo Pues que no lloren Y cuando anotemos un gol Pues festéquenlos Y suscríbanse A la porterología Ya está, güey Ya estuvo Gracias, chiquiatra Entonces vamos a iniciar Que me colocan ¿Me duele la espalda? Dale, dale ¿Cómo te llamas? Chava Chava Chema Chema Ah, ok, Chava Ok, calentamos Me duele la espalda Sí me dolió Sobre todo en las de arriba En el recueste no Es muy bueno Entonces, pues bueno Espero que no No sea el mayor obstáculo Para esto estuvo intenso El garantamiento No, vaya oliva Ya está Ya está Cuando pare el tiempo Recorramos el trote Para aprovechar La máxima calidad de trabajo Bien Más diagonal Hay que dar el paso largo Para que chique Va Ahí Bien Dale Ahí Bien 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 Tiene que hacer Aquí en 4 Eh Bien Bien Ah, buena ¿Todo bien? Sí, muy bien. Todo bien. Me repensión y me partilo. ¡Portero! ¡Bueno, Rado! Vale, vamos rotando. ¡Va, Dani! ¡Portero! 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 ¡Vale! ¡Muy bien, Borre! ¡Muy del peo ahí! ¡Buena! ¡Portero! ¡Portero! ¡Bien, Borre! ¡Bien! ¡IP-LOque! ¡ zrobiı! ¡Va! ¡Ahh! ¡Va! ! ¿Qué quieres, güey? Bien jugado, pero esos tiros Detalles, carnal No, familia La neta La espalda sí me dio en la madre Sí, ahorita en un ejercicio de volar No pude, me duele Yo creo que voy a ir al doctor de regreso Trataré de hacer las cosas que no impliquen volar Uff, sí, qué coraje, caray En fin, yo morí, pero él sobrevivió ¿Cómo andamos? ¿Cómo sentiste el entrenamiento? Tranquilo, ¿no? Pero oye, la neta está excelente Aquí mi queridísimo Gabo Porque organizó todo, organizó los coaches, organizó los ejercicios Así que güey, qué chingón Gracias, gracias Que te haya gustado y que hayas entrenado al 100 Porque mañana va a estar aún mejor el entrenamiento Sí, espero no sentirme muy mal para mañana Para poder entrenar en un rato Te oye, pues güey, un saludo a toda la gente de allá Un saludo a toda la gente que sigue al buen rodo Saben que es buen amigo de nosotros Claro, sí Esperemos tenerlo más seguido por acá, por estos rumbos Y que nos vaya a visitar a la academia Y hagamos una clínica más grande a ver Eso que sí, cuenta con ello, aquí lo firmamos Firmamos Que algunos de ustedes ya no tengo que estar en una banca Que realmente desde este aspecto Que te mueres de ganas, que te mueres de angias De estar adentro Que de repente ves situaciones Que probablemente después estamos participando Pero realmente es un rato Para mí es un rato poder estar aquí con ustedes Con la sienta, la sienta, la sienta Como familia, hoy no vamos a poder participar Sin embargo, vamos a apoyar en algunas cosas Estamos aquí con una figura internacional Del fútbol internacional próximamente Un fotógrafo de clase mundial Llamado Pelón Chis Chis Alias Sebastián Laureano Miranda ¿Estás listo o qué? Estoy listo siempre Miren el outfit Está bueno, ¿no? Ya no está de fotógrafo Pero de todas maneras se ve muy guapo La neta Pues familia, así terminamos Ya es domingo Yo me voy al rato Aquí estamos echando el FIFA con el buen Charly de Ultra Keepers Les voy a dejar el link acá abajo Es una cuenta buenísima De entrenamiento de porteros Tuvimos, grabamos el podcast Ya con Vic y con Pablo Va a quedar excelente Pero todavía no sale Y eso fue todo La verdad es que fue un fin de semana excelente Fue una lástima que no pudiera yo seguir participando De hecho a Charly también se lastimó Pero espero que no sea nada grave Y yo le doy gracias a Dios De que pude haber jugado todo el año fútbol Sin problema hasta ahorita Que digo, bueno, es parte de Fue una experiencia excelente Quiero agradecer muchísimo a Uno Keeper Shop Bueno, a Uno Keeper y a Pablo Por permitirme estar acá con la gente Y de verdad regresar a este ambiente Esta convivencia tan buena que hay Entre porteros Sobre todo más que entre nada Entre porteros Uno Keeper es una de las tiendas más importantes De porteros a nivel nacional E incluso internacional Y nada familia Muchísimas gracias por ver este video Y por favor suscríbete Suscríbete si no lo has hecho Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!